La poda Juanita, una malita, una malona No coge esa y a cualquiera lo detona Atento a ella, se apodera de la zona No te choques con Juana, no es broma La poda Juanita, una malita, una malona No coge esa y a cualquiera lo detona Atento a ella, se apodera de la zona No te choques con Juana, no es broma Solo escucho un poco de las ocurrencias de Juanita Te seduce a cambio de su beneficio Policía y funcionario se lo he dado a todito Lo que quiere es poder, no se vende por chelito Cuidado con Juanita, mi hermanito Es más brava que una gallina Si te metiste con su follito Siempre anda con pichón, solo tiene que darle un pito Y te deja tirado en el piso Por ahí tiene una guerra con un tipo Le dicen el blinter Y el tipo no es pan comido Si algún huidero y salió... No te rato, hijo, tú Aguada tu culpa, yo te dije que nos cogiéramos para allá ¿Cómo que fue mi culpa? ¿Por qué tú me dices que fue mi culpa? Ve a ver si se me fue Pero acepte, porque tú no tienes ojos también Mira, es que es lo que estoy haciendo Porque es por tu culpa que estamos aquí Por eso no estáis cayendo nosotras Por tu culpa nada más Mira, cualquiera te mete un plomazo ahí ¿Qué es lo que yo escucho por ahí? Ay, pero eso es un agente que está... Mírala ahí, mírala ahí Cuidado, cuidado Volvió Juanita Juanita volvió Plantando banderas ahí Como Cristóbal Colón Y de Toña se adueñó Volvió Juanita Volvió Juanita Vendiendo productos... Señores, miren Dos fanáticos Llegaron aquí Y estábamos por aquí ¿Cómo que se llama él? Maimoro Llegaron Maimoro Llegaron estos jóvenes Los niños A tirarse una foto con Juanita La para Eso es eso Díganle algo, niños Díganle algo, los niños que están mirando No se han cañado No tengan vergüenza Siéntale eso, no te déjame ver Ah, no, ya tiene Yo voy a regalar uno ahora mismo Pero ya se tiene Ay, mi gente Tenemos ganador de esta máquina ya Así que sigan dandole like Compartiendo nuestros videos Que puedes ser tú El segundo ganador Y lo más lindo de todo Es que nosotros estamos Al tanto de todos los comentarios Que ustedes nos hacen Y tenemos mucho premio más Sigan compartiendo Y dándole like Que tienes mucho premio Dame la luz, dame la luz ¡Ah! Dale ahí, dale ahí Esto es una vaina Te ve Ay, ay, cuídate de Juanita Cuídate Pero que bro Oye, la misión falló Te estaba esperando Ya tú sabes bro ¿Cómo así loco que cayó? Sí, ya tú sabes ¿No está bien viniendo para acá? No ¿Cómo así loco que cayó? Ya tú sabes bro Hay que buscar otra gente Para que bregue eso en realidad Oye, ese trabajo Lo mandó a ese tío Un tigre durísimo Que eso no puede fallar Ya tú sabes loco que hay que buscar otra gente Para que bregue eso en realidad No, no Pero eso es para rápido Claro Yo tengo la... Que no falle Sí, yo tengo unos contactos ahí Que me mandan ahora Para llamar a esa gente Ahora ya tú sabes bro Tiene que ser hoy Antes de 24 horas No, yo los voy a llamar ahora mismo Y loco ¿Qué la noticia sale? Que esa mujer está viva No, yo los voy a tirar ahora Para que bregue eso Yo voy y todo Te voy a mandar ahí todos los datos Y todo Pues dale manito Dale, dale, dale Ya tú sabes bro Toma Dale ahí No te dejes ver No te dejes ver Está de Haití, ¿viste? Todo frío Ya Ya La poda Juanita A una malona No coja esa ya Cualquiera lo detona Atento a ella Se apodera de la zona No te choque con Juana No es broma La poda Juanita A una malona Y es que eso pasa Que yo escucho por ahí Atento a ella Se apodera de la zona No te choque con Juana No es broma Pero que es caña Eso ya Me va a matar ahora Ya lo haces rápido tú Aguanta culpa Yo te dije que no juguéramos para allá ¿Cómo que fue mi culpa? ¿Por qué tú me dices que fue mi culpa? Ve a ver si se fue Pero acepta Porque tú no tienes ojos también Para mirar ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué fue tu culpa? Que estamos aquí Por eso hombre Nada más estáis cayendo De atrás Fue tu culpa Nada más Ve, ve, ve Mira, cualquiera te mete un plomazo Ahí Diga que fue mi culpa Ah, pero hablas rápido muchachico Lo que tú haces para allá arriba Así calladita Tienes que avisarme Si tú vienes Vocean que sea Coño, Juanita ¿Por qué me va a venir para acá? Para esta runa Jurunera La poda Juanita Una malita Una malona No coge esa Y a cualquiera lo detona Atento a ella Se apodera de la zona No te echo que con Juana No es broma La poda Juanita Una malita Una malona No coge esa Y a cualquiera lo detona Atento a ella Se apodera de la zona Yo me mostré con Juana Yo no sé A mí no me diga nada Nosotros estamos solas aquí En cambio de su beneficio Solicía y funcionario Se lo he dado a todito Lo que quiere es poder No se venga con el niño Cuidado Vamos Vamos por ahí Vamos Vamos Sele a Juan Camina, Camina Vendeme Yo no sé ni cabecita Tú me ibas a matar Ah, pero que tú tienes que avisar Porque tú tienes No puedes llegar así Susana Tú pareces loca Si tú me habías matado Ahora que tú lo sabes Que yo soy loca Venga, que ahí donde era Que tú estabas Óyeme Tú no sabes Que me aparecí ahí Donde Simon Oigan eso Porque tú eres como loca Déjame hablar Me aparecí ahí Donde Simon Y me salió Y me acorraló Con unas recuas mujeres Dichosa eres tú Que estás viva Porque así nada Se te ocurre Oye, yo salí Y no hice nada Porque tú sabes Que a mí me gusta Hacer mis cosas Con la mente fría No me gusta actuar Cuando tengo la mente caliente Pero ese no sabe Lo que se ha buscado Conmigo En estos días Oíste Tú lo que eres Una loca Oye, lo que te voy a decir Porque tú no estabas sola Oye, ¿qué te importa? Ustedes nunca están Cuando tienen que estar Para las cosas importantes Ustedes nunca están Entonces, a mí Dejen de estar diciéndome Que yo soy loca Para ti yo soy una loca Para ti yo soy la peor Para ti Porque te quiero cuidar ¿Verdad? Es gran cosa Yo no me sé cuidar sola Yo me cuido sola Y te cuido a ti Y tú todo el mundo A lo que tú quieras Oye, no me levantes la cabeza A mí no estás jalando los cabellos Tú estás loca Esa es Juanita Esa es Juanita Esa es Juanita Mira, tú puedes querer mi hermana Mira Esa es Juanita Esa es Juanita Esa es Juanita Y tú me estás apuntando Mira, si tú me vas a dar un tiro Dámelo Disparame Dámelo el tiro ¿Cómo que tú estás esperando? Dámelo Disparame Mira, mejor vámonos para el río Mejor ven Porque si estamos así Es por tu culpa Por estar privando Esta infrabia Vámonos ven Para que se te quite Ese pique que tú tienes Camina Y esa joven que la Fiscalía había hecho Los sentimientos, ustedes supuestamente la han enviado a la casa Nosotros pedimos que sea intervenida la familia completa Por el amor de Dios Que sea intervenida la familia completa Porque ustedes me van a decir a mi que ustedes que experiencia Experiencia de un documental, un documental más famoso que yo he visto Esto es la República Dominicana de Prozaneta Mírala ahí, mírala ahí Cuidado, cuidado Volvió Juanita, Juanita volvió Plantando banderas ahí Como Cristóbal Colón y de Toña se adueñó Volvió Juanita, volvió Juanita Vendiendo productos de belleza para tapar la casa Adelante compañero Dígame, dígame ¿Cómo puede ser que una mujer anda de risita? ¿Quién es una mujer? ¿Cómo puede ser que una mujer pueda hacer tanto escándalo en el país? No es posible que una mujer haga tanto escándalo en mi país La quiero muerta Pero ya ¡Ahora! No es posible que una mujer haga tanto escándalo en mi país No es posible que una mujer haga tanto escándalo en mi país Encontrido entre los montes Y por tu culpa Tú lo sabes muy bien que por tu culpa Porque tú quieras siempre hacer lo que tú quieras Pero estamos para acá y estamos pasando los mejores momentos de nuestra vida Porque ¿dónde se ve todo eso? De que nosotros sentar en un río Quita de bulla Ah, pero ¿encontrido entre los montes? Bueno, pues encontrido en lo que sea Aquí es que estamos ¿Cómo la ves? Tú siempre tienes ese problema No, no, no Yo estoy alta de estar aquí Yo estoy cansada de estar aquí Yo quiero estar en el bloque Yo quiero La poda Juanita Una malita Una malona No coge esa Y a cualquiera lo detona Atento a ella Se apodera de la zona No te choque con Juana No es broma La poda Juanita Una malita Una malona No coge esa Y a cualquiera lo detona Atento a ella Se apodera de la zona No te choque con Juana No es broma Solo escucho un poco De las ocurrencias de Juanita Te seduce A cambio de su beneficio Policía y funcionario Se lo ha dado a todito Lo que quiere es poder No se vende por chelito Cuidado con Juanita Mi hermanito Es más brava que una gallina Si te metiste con su pollito Siempre anda con pichón Solo tiene que darle un pito Y plop, plop, plop Te deja tirado en el piso Por ahí tiene una guerra con un tipo Le dicen el blinter Y el tipo no es pan comio Salgó un huidero Y salió con un pie partío Ahí fue Juanita Que le pegó su tiro Se informa que Juanita Acaba de llegar A un sector desconocido Vete para el bloco Porque yo no te tengo agarrada ¿Y cómo me voy ahí Si no andan buscando? Bueno, pues tú eres la que sabe Y pues acá Y la muchacha también Que tengo ratos Que no la veo Pues yo no sé Sabrá Dios Pues donde andan Estas locas También Seguro encontraron ¿Tú la mandaste ahí? Sí No, le dije que salieran A ver si Si encontrábamos Pues tú eres como una loca Porque tú sabes lo que está pasando Que no andan buscando a todito Y la manda Regocí y le caigan atrás No, pero que tú sabes Que eso no es nada Eso es para que Pero ya no es pensándolo bien Esas mujeres Tienen ratos Y desaparecían Claro, tienen demasiado ratos Porque Vamos a ver Si ellas ya llegaron A la cabañita Vamos de una vuelta Está ahí adelante Claro, porque Se me hace demasiado Raro que ellas No han llegado Ni bañarse bien Puede uno Cuidado si te caes ahí ¿Qué pasa? ¿Pero conozco a las mujeres? ¿Y qué es lo que pasa? Ven, ven Vente aquí Ay Mira, mira Las mujeres Mira los diablos Qué mujeres Se los trajeron pa' acá Corran, corran Vengan, vengan Vengan Déjalo que lleguen Víralo Igual hay más bien Abusa a esta gente hoy Diablo, otra vez Venga, mujeres Coño Corran Mierda Santísimo Mierda Santísimo Ven, vamos a parar Están ahí parados Oye, pero Esa es Juanita ¿Qué tal? Sí, sí Por eso me hace Fue un baño Hace muchísimos años Hace tiempo Oye, pero mira Mira, no se viene Oye Una mujer de temprana edad Luz elegante Sí, sí Y con su elegancia Te pueden acusar Ay, un día se marchó Un día se marchó Y todavía no ha regresado Oye, vamos a ayudarle Ven, ven, ven Porque se quedan vivos Ven Espérate Ten cuidado Juanita ¿Qué trajeron esa gente para acá? No caigan atrás Juanita Yo ni sé quién son esa gente Ay, sí Nosotros no cayeron atrás Pero ustedes saben Que esa gente Andan atrás de mí Que ya yo Tuve que la arpeguen Y ahora tuve que la arpeguen Y todo Juanita ¿Y cuándo que son? ¿Cuándo que son? Oye, si no soy yo Que se fue con todo Nadie, nada Ellos no empezaron a caer atrás Nosotros salimos a hacer lo que usted nos dijo Y no empezaron a caer atrás Ya, ya, ya Nosotros salimos bellos ya Tenemos que buscar otro sitio Para pasar Porque esa gente ya sabe Que no está aquí Juanita Dijo que no volvía Y que no, que no Y se comenta que anda por ahí Volvió Juanita Y dijo que no volvía Y que no, que no Y se comenta que anda por ahí Mírala ahí, mírala ahí Cuidado, cuidado